Nuestra próxima invitada, ella es directora de Educación Municipal, Magalí Verde, bienvenida a Informadísimas. Andrés, Cecilia, te saludamos, ¿cómo estás? Hola, buenos días, muchas gracias, ¿cómo están ustedes? Muy bien, gracias por atendernos. Exactamente. No, por favor. Bueno, Magalí, queríamos hablar un poquito de las políticas de primera infancia, ese primer contacto que tienen los chiquitos, y toda esa confianza que los padres delegan a las distintas instituciones, teniendo en cuenta que hay gran demanda. ¿Cómo se está respondiendo a esto? Sí, la realidad es que las instituciones infantiles, bueno, municipales de primera infancia, han crecido muchísimo, se han logrado desarrollar muchas instituciones en estos últimos años, desde el gobierno, un poco atendiendo a que es la necesidad, que el mercado laboral se va modificando y que las familias van, digamos, sintiendo la necesidad de dejar estos niños y niñas al cuidado de alguien, y nosotros entendemos que estas instituciones, además de, por supuesto, ser un espacio de cuidado, de brindar una respuesta de política de cuidado, también tienen una política pedagógica de enseñanza y de aprendizaje, entonces es por eso que el municipio apuesta, que van creciendo la cantidad de instituciones, crecen la cantidad de salas. Claro, contanos Magalí, bueno, ¿cuáles son esas instituciones? Sí, María Teresa Díaz, que está en el pasaje Romero, Adolfo Pérez Esquivel, que está en el mismo predio del Club Hípico, en Cuba y de Arradeira, Cocomiel, que está emplazado en el barrio Tunitas, en la calle Roselo, Caimater, en Movediza, en la calle Iraola, Rincón de los Niños, que es un acuerdo que tenemos con Rincón Solidario, en Lovería y Tacuarí, y los últimos dos que abrieron sus puertas el año pasado, en Elia Bayborria, en calle Bransen, y Pamperito, en la calle Rodríguez. Ajá. ¿Y estas instituciones actualmente a cuántos chicos reciben? Actualmente, entre todas las instituciones, tenemos 450 niños y niñas aproximadamente. ¿Entre qué edades? Tenemos desde los 45 días hasta los 2 años y en los 2 turnos. La mayoría de estas instituciones tiene todas las salas. Después puede haber algún caso excepcional que no tenga las olas por cuestiones de demanda o a veces también edilicia o de decisiones de ir haciendo, digamos, de manera paulatina. Cuando son nuevos, vamos abriendo salas de manera paulatina. Claro. ¿Y esto es con un costo mensual? ¿Cómo se manejan? No, son todas instituciones gratuitas porque son instituciones municipales, perdón, entonces el municipio se hace cargo del personal, del material que tienen, de todo el material pedagógico que tienen, a partir de, en algunos casos, de becas especiales, de convenios que tenemos con provincia, con nación, y el resto todo con recurso municipal. Así que son espacios totalmente gratuitos. Gratuitos. Ahora, pero pregunto en este aspecto, digamos, la familia que, bueno, tiene, por estas cuestiones que vos decís, laborales, tiene que dejar a los chiquitos. ¿Tiene que cumplir, digamos, cierto estatus, comprobarse que, bueno, que no puede abonar a algún tipo de institución del ámbito privado? ¿Hay algunos requisitos en relación a esto, Malí? No, en relación a condición socioeconómica, no de manera directamente. Los requisitos de estas instituciones, en principio, es vivir en el barrio, en el que la institución se encuentra. Ah, bien. Ahí ya hay una limitante. Exacto. El segundo requisito, posibilidad, prioridad, la tienen las personas que trabajan en el barrio, que también, digo, es con mayor facilidad poder dejar al niño en esa institución y luego trabajar. Y, por supuesto, se contemplan aquellas situaciones de vulnerabilidad social que puedan venir derivadas de alguna institución. Teníamos un trabajo articulado con la Secretaría de Desarrollo Humano y Hábitat y directamente con la dirección de niñez y de familia o el consejo local. Esas situaciones sí se le da prioridad al ingreso. Después nosotros entendemos que, si bien son, digamos, políticas gratuitas, entendemos que es una política que tiene que ser para toda la ciudadanía, que es la que contribuye con el municipio y, en ese sentido, es una respuesta a toda la comunidad en general. Magalí, ¿hay pensada abrir? Porque sabemos que cuando arranca el año, todas las instituciones, bueno, la verdad, la cantidad de inscriptos por la calidad de la enseñanza, del lugar, es muy solicitado. ¿Tienen en carpeta, a lo largo de los años, abrir más instituciones? Sí, 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 totalmente. Por lo menos entre este y el próximo año, la idea es poder abrir dos instituciones más. Hay una que está en construcción y de la cual se está trabajando el proyecto institucional y se analiza también, bueno, cuáles serán las salas que se van a abrir en base a las demandas y necesidades del barrio. Así que, sí, la planificación es abrir dos instituciones más. Ajá. Vamos a recordar a la audiencia que estamos dialogando con Magalí Verdes, directora de Educación Municipal. Magalí, ¿cómo se selecciona también al personal que está frente a estas instituciones, teniendo en cuenta que, bueno, a ver, hay realidades muy distintas, ¿no? Entre la currícula, entre aquellos que acuden, hablamos de chicos de más de 45 días y, bueno, en esas etapas, ¿no? Uno, dos años, es como que hay muchísimas diferencias y hay que organizar todo lo que es pedagógico. ¿Cómo se hace esa selección? Nosotros hacemos una inscripción, que es lo que nosotros también denominamos como ingreso a la docencia durante el mes de octubre. Ahí el requisito fundamental es que sean todas personas tituladas de la carrera del profesorado de Educación Inicial. Ajá. Y luego, en una comisión que lo conforman las directoras de las instituciones, la asesora pedagógica y representantes de la dirección de Educación, se contemplan todos los antecedentes presentados por cada docente y se conforman listado por puntaje. A su vez, luego de eso y cada vez que surge una vacante, se entrevista a cada una de las aspirantes, porque también se contempla, digo, a veces las características de la sala. Hay docentes que nos dicen que prefieren que no trabajar con bebés o que no se sienten tal vez tan cómodas, o bueno, algunas cuestiones que en el intercambio, en la charla, se pueden expresar, poner en palabras y también analizar para el momento de ocupar cada sala en particular. ¿El momento de la inscripción también lo es para aquel personal auxiliar que, bueno, tiene que estar a cargo de la limpieza, comedor y demás cuestiones? No, no está unificado el periodo de inscripción, sí recibimos currículum y los vamos reservando para cada vez que surge una vacante, pero no es la misma fecha de inscripción. Ajá, bien. ¿Y ustedes allí tienen, digamos, algún plan, algún programa por el cual una vez que, digamos, los chicos dejan esta institución, pueden articular con jardines o eso, digamos, depende y es decisión de los padres? No, nosotros la realidad es que durante todo el tiempo que los niños están en la institución vamos construyendo un legajo, se va teniendo, digo, de hecho se van entregando informes a las familias de acuerdo a los cambios que nosotros vamos viendo en esos niños y a lo que se va trabajando. Entonces, toda esa historia personal, nosotros a principio de año nos acercamos a las distintas instituciones en donde las familias nos cuentan que esos niños van a continuar y les facilitamos toda esta información que está porque entendemos que es parte de la trayectoria de la vida de ese niño o de esa niña y es importante saber, bueno, qué es lo que se ha trabajado. La realidad es que hay mucho trabajo de articulación con las familias, tenemos muy buen vínculo, participan muchísimo, tenemos un grupo, un equipo externo de distintos profesionales que también van acompañando y observando cada sala, cada niño, cada niña y se pueden ir haciendo apreciaciones o miradas o a veces se asesora para solicitar la observación de otro profesional. Bueno, todas esas cosas que hacen a la historicidad de cada uno de esos niños es importante transmitirla a las otras instituciones. Magalí, las diferentes escuelas, por ejemplo, escuelas de idiomas, escuelas de teatro, de música, ¿todo eso también están bajo tu órbita o a quién pertenece? No, son también parte de la Dirección de Educación, sí. Sí, contanos todas las escuelas que hay porque todas tienen una gran demanda. También, sí, la realidad es que la Dirección de Educación también se ha desarrollado muchísimo en todos estos años, ha crecido mucho, tiene 14 instituciones, más programas a su cargo y las escuelas son la de Artes Visuales 1, que es la que está en Calle 9 de Julio al 200, Artes y Oficios, que está en la Calle Quintana y que este año celebramos sus 50 años de historia, la Escuela Municipal de Teatro con su edificio nuevo en Calle Bransen, la Escuela de Música Popular en Avenida del Valle, la Escuela Danzas en Rodríguez al 300, la de Arte de María Ignacia Vela y la Escuela de Idiomas, que es la que está en 9 de Julio al 200. Claro, y todas entendemos, bueno, con gran demanda y actualmente, bueno, atendiendo a esto, ¿no?, a las necesidades, a las inquietudes de los tandilenses, ¿tienen ustedes más o menos un número aproximado de cuánta gente acude a este tipo de instituciones? Sí, entre todas las escuelas aproximadamente, teniendo en cuenta las carreras y cursos, nosotros damos talleres también, hay más o menos 3.000 alumnos y alumnas con diferentes movilidades durante el año, pero esa es aproximadamente la matrícula. La realidad es que si bien nosotros hacemos un periodo de inscripción, que es durante todo febrero por una cuestión de organización y de anticipación, después durante todo el año van llegando muchísimas consultas, gente que organizó sus horarios, entonces ahora sí es un huequito para hacer algo, hemos analizado un montón con los equipos directivos, la necesidad después de todo esto que nos pasó de sí o sí poder volcar el tiempo en algo que nos ayuda a despejar la cabeza o a poder planificar o organizar nuestra vida con otros proyectos y con otras cosas. Entonces, realmente, si bien las escuelas siempre han sido muy buscadas, este año en particular se notó muchísimo más la llegada de personas que incluso hasta también, ¿por qué no vamos perdiendo un poco el miedo de salir, de vincularnos con otras personas? Porque eso también nos estaba pasando y ha crecido muchísimo la demanda. Ahora, Magali, si hay gente que nos está escuchando que de pronto no sabía que había, no sé, una escuela de oficios, no sabía, hay gente que no sabe que hay una escuela de idiomas. Viste que a cualquier edad te da esa inquietud. ¿Dónde pueden buscar, recabar información acerca de todas estas propuestas que tiene el municipio en el área de educación? ¿Cómo la gente fácilmente busca? Busca. En la página del municipio están colgadas todas las instituciones y sus direcciones y en nuestro Facebook también vamos, digamos, compartiendo las actividades de cada institución y los cronogramas y las fechas de inscripciones y los concursos, incluso que sacamos de difícil cobertura, todo va volcado también a nuestro Facebook. Bien, Dirección de Educación Municipal, así es el Facebook. Exacto, sí, sí. Bien, perfecto. Realmente son muchísimas. ¿Las propuestas dónde buscamos? ¿Las propuestas dónde buscamos en Cultura? ¿Cómo, perdón? En la página, en la página tandil.gob.ar, ¿no? Sí, exacto, del municipio, exacto. ¿Y ahí dónde buscamos? Está la parte de educación, ahora no me acuerdo. ¿Turismo o cultura? Claro, no, cultura. No, iba nombrándole cultura, a ver si es acá. Sí. Nos gusta ir haciéndolo en vivo, ¿no? Mientras vamos charlando, esto es agenda cultural. Bueno, después vamos a ir hablando y le vamos a contar a la gente. Hay una pestañita que dice educación, ahí probablemente... ¿Cuál es la fecha de los concursos? Más abajo. Claro, educación, ahí está. Hay la inscripción de idiomas que tiene su corteo también. Oferta educativa. Bueno, que la gente... Ahí lo encontramos. Que ingrese a la página y vaya viendo precisamente en lo que es la pestaña de cultura todas las propuestas y, bueno, si alguien no tiene cupo por ahí, no sé, para aprender italiano este año, bueno... Claro, mirá, cada escuela... Para que ya sepa cuándo anotarse el año que viene. Tiene la dirección, tiene el teléfono, dónde se pueden comunicar, ahí está bien completo. Para que la gente, bueno, por ahí hay muchas personas que no saben la cantidad de variedad de propuestas. De oferta, claro. Que ofrece el municipio de Tandil. Y, bueno, siempre está bueno ir informándolo. Bien, Magali, te queremos agradecer muchísimo por esta comunicación con la radio y el canal del ECO. Ha sido muy amable. No, les agradezco a ustedes la posibilidad. Que estén muy bien. Gracias, igualmente. Buenas jornadas. Magali Verde, directora de Educación Municipal, pasó durante esta jornada por Informadísimas.